Buenos días a todas y a todos. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023 y regresamos ya a la escuela. Vamos a trabajar en la llamada fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Y los temas que vamos a abordar es precisamente la revisión de los libros de texto. Bueno, ¿cómo es que influyen, Freddy, estas presuntas alianzas delincuenciales transnacionales en el funcionamiento del crimen local allá en el Ecuador? Habíamos revisado el programa analítico, el programa sintético, para trabajar el programa analítico, pero ahora tenemos que considerar los contenidos de los libros de texto. Esperemos que no haya diferencias, que no haya habido cambios y podamos trabajar con todo el ímpetu, con toda la energía, en beneficio de nuestros estudiantes. Hoy, lunes 21 de agosto, comenzamos con los trabajos de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Y pues ya les iré compartiendo el desarrollo de los trabajos. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López. Y hasta luego.